¡Hey! ¿Qué pasa people? Soy Lozan y bienvenidos a Mundo Crack. Chicos, en esta ocasión quiero hacer algo especial, algo que desde hace tiempo quería hacer, pero no sabía cómo hacerlo o qué forma darle. Y en esta ocasión pues se me ha ocurrido hacer un video especial para agradecerles a todos ustedes, ya que somos 265 suscriptores, cosa que, bueno, desde el momento que pasamos a los 100 suscriptores fue como un wow. Y ahora ya casi llegar a los 300 pues también. Muchísimas gracias a todos y qué mejor forma de poder hacerlo que saludando pues a ustedes mismos. Así que vamos a cambiar esto por acá y voy a saludar pues a algunas personas, como es el caso de Guille2000, que le mando un saludo, que fue la primera vez que comentó fue en el Top 8 Mejores Juegos Android, creo que es el video que hice. Y aparte que también ha comentado en otros videos, así que un fuerte saludo. También un saludo a Tomás Quintanilla, que también en lo que son los tutoriales ha estado también ahí apoyando, también en Facebook, así que un saludo. Y como no podía ser, también a TheProGamer, que, bueno, a Pro lo conozco de cuando hacíamos gameplays, así que un saludo, ProGamer. También a TheRex360, que comentó en el video de Top 8 Mejores Juegos de Dragon Ball, que ha sido una locura ese video, así que un saludo. También un saludo a WhoPlay o YouPlay, no sé cómo será amigo, lo siento por pronunciar mal tu nombre, que comentó jajaja primero en el Top 10 Mejores Juegos de Android de Pago, así que un saludo. También un saludo a BrianPro, que me comentó, sigue así y será gran canal en el Top 10 Mejores Juegos de Android Multijugador. Y bueno, un saludo también para Marce HNS, que comentó en el video de Cómo Bloquear Intucios de Turret Wi-Fi, gracias 10-10. También un saludo para Ericsson Giraldo, que comentó en el Top 8 Mejores Juegos de Dragon Ball. Igualmente para Jorge Sánchez, buen video, sigue así, en Top 8 Mejores Juegos de Dragon Ball. Un saludo para Jefex Galindo, que decía, salúdame bro, me encantan tus videos en el Top 10 Mejores Juegos FPS. También un saludo para Angelito662 Terror Games y mucho más, que comentó, yo llegué para cuando ya salió la primera beta de Dragon Ball Legends. Y bueno, lastimosamente no lo pude incluir o no me di cuenta de que iba a salir, pero la verdad es que también está genial. Un saludo para ti. Y bueno, un saludo también para LOL DAP, que puso, eres el mejor amigo, saludos desde México, bueno, saludos. También un saludo para Alejandro Arevalo, que me ayudó bastante en la información del Top 8 Mejores Juegos, donde puso que el número 5 no era un producto de Nanko Bandai y que sí, quizás me había equivocado yo. Así que muchas gracias por la información, eso ayuda bastante. Un saludo también para Euclides Anchundia, que comentó en el Top 8 Mejores Juegos de Fútbol para Android. También un saludo para Nelly Fernández, que puso, like, por ser primero en Top 8 Mejores Juegos de Super Mario. También un saludo para Hack Triple X, que puso, te copias de Nexus, el saludo, ok, no. La verdad es que no me había fijado que lo estaba copiando, no sé si será el saludo, aún no lo he visto. Pero mi saludo sí, tiene bastante tiempo de haberlo hecho, pero un saludo para ti, Hack Triple 5. Triple 5 no, Triple X, lo siento. También un saludo para José Gamer2122, que también ha estado comentando en varios videos. Un saludo también para GamerEmanuel, que comentó en Top 8 Mejores Juegos de Dragon Ball. Y por último, un saludo para JitmoGamer. Y bueno chicos, estos han sido los saludos. Si quieres que te salude, pues puedes comentar en todos los videos, darle un like también. Y comentar de que, pues no sé si este tipo de videos lo estaré haciendo cada semana o una vez al mes. De verdad, muchísimas gracias, porque ya llegamos a los 265 suscriptores. Y yo creo que este mes llegaremos a los 300. Muchísimas gracias. También decir que me gustaría que dejaran en los comentarios qué prefieren más, si tops, tutoriales o qué. Así que nada, esto ha sido todo de mi parte y nos vemos en la próxima con un top nuevo. Adiós. 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 Adiós.